como propiamente dentro de lo que podría ser una empresa como tal. Entonces, dentro de la cuestión de seguridad, creo que hay diferentes programas y software que se puede utilizar para tal efecto en cuestión de... Vamos a ver alguno que les pueda a lo mejor servir. Y también, bueno, antes de empezar, quería hacer la cuestión de la pregunta. Hay a lo mejor unos conceptos a lo mejor principales. Dime, Israel... Ok, Israel, sí, no te preocupes, ya estaba enterado. ¿Sale? Ok, bueno, entonces les decía... ¿Dónde me quedé? Bueno, entonces, les comentaba, dentro de los principales conceptos, me interesa que ustedes puedan a lo mejor tratar de comprender y explicar. Bueno, me interesa que lo podamos platicar entre todos y podamos a lo mejor dar una opinión acerca de... La primera es, ¿qué es una identificación? 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 ¿Qué es una identificación que ocupan ustedes o cómo dentro de un sistema podemos definir que existe una identificación? De hecho, hay una diferencia práctica entre identificación, autentificación o autenticación y autorización. ¿Cuáles serían a lo mejor los tres elementos que nos podrían... O de esos tres elementos que son importantes dentro del proceso de seguridad, ¿cómo prácticamente lo podemos a lo mejor nosotros comprender? O de esos tres elementos que nos podrían... Ok, dice Patricia que se quedó con la coerción de usuario y contraseña. Ok, dentro del concepto que ustedes están viendo deben de estar observando mi diapositiva. Bueno, en esto... Este... Ok, gracias Patricia. Bueno, entonces, les decía, dentro del concepto vamos a tratar de diferenciarlos, que son bastante simples y creo que también ustedes lo pueden comprender, pero al menos me interesa que ustedes también lo puedan tener y lo podamos a lo mejor platicar. En la cuestión de la identificación, dentro del ejemplo, dice que la identificación, bueno, prácticamente lo podemos contemplar y si lo vemos en la cuestión de un lenguaje de programación o cuando ustedes están escribiendo código, generalmente utilizan identificadores. Entonces, por lo tanto, para que lo ocupan o para que lo establecen dentro del concepto, a lo mejor decir, ok, estoy escribiendo código, estoy desarrollando y por lo tanto necesito manejar diferentes quizás identificadores que puedan ser útiles, este... Que puedan ser útiles, tanto a la parte de la propia explicación. Este... Entonces decía, bueno, en el ejemplo dice, supongamos que hay una base de datos específico que tiene una serie de parámetros, que en este caso son identificadores, y ya cada quien lo establece porque también este medio va a servirnos también para que nos podamos autentificar en algún momento. Dice, dice, a lo mejor dentro del ejemplo menciona un ID de usuario, que eso ya cada quien de acuerdo a como programa, pues tendrá que definirlo en su propia base de datos. Si se ve la presentación, digo, perdón. A ver... Necesito un prompter. Álvaro. Así se ve. Ya se ve, profesor. Sí, gracias. De hecho tengo dos monitores, ¿eh? En una parte estoy observando los que sirven en el chat y el otro no, pero luego ya no tengo y ya sí como que me... Se me pierde la pantalla. De hecho necesitaba tres. Este... ¿Quién era el gamer aquí que era la parte de la... El que estaba robando un... Un tres... Un tres... Bueno, no sé si era una estación de videojuego o algo con tres monitores. Entonces, hay un cable que permite hacer eso, ¿no? Pero eso ya es a lo mejor otra cuestión ya. Luego me pasan el T para tener los tres. Pero no quiero que se dupliquen. O sea, quiero... Bueno, a lo mejor en dos sí, pero en la otra tendría que pasar la otra imagen. Pero duplica la imagen. Esa es una cuestión que una duplique y la otra que podría ser otra cuestión. Lo voy a tomar la atención ya y lo checo después. Gracias. Bueno, entonces les decía. En la cuestión de la identificación, si lo vemos ya dentro de una propia aplicación, ustedes contemplan todo lo que les pueda servir para que su programa funcione. Que su programa, pues, lleve la lógica del negocio o la cuestión de lo que ustedes quieren hacer. Así que genere gráficas, que genere a lo mejor un cálculo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces dentro de esa parte decimos, ok, podemos también colocar diferentes cuestiones. Nombre, número de teléfono, email del dispositivo, que en este caso es del propio teléfono, dirección de correo electrónico, inicio de sesión, dice detalle de tarjeta de crédito. A lo mejor eso no es tan común que se pueda establecer, pero en la actualidad muchas veces en cuestión de... Este... En la cuestión de... Este... En la cuestión de, por ejemplo, les decía. Ya cada quien, de acuerdo al tipo de sistema que se tenga que manejar, pues tendrá que ser útil. Entonces, lo que me interesa también que, de acuerdo a los conceptos que vayamos viendo, que ustedes también vayan aterrizando en cuestión de dónde pueden aplicar algún tipo de... De identificación que pueda ser en sus propios sistemas, para que ustedes, en la parte de su propia explicación, ustedes señalen que existe este, a lo mejor, protocolo a lo mejor establecido dentro de toda la mayoría, la gran mayoría de las aplicaciones que ustedes vayan desarrollando. Y también contemplar que en algún momento tendrán que implementar algo dentro de ese tipo. Dirán ustedes, ah, ya lo tenemos. Ah, pero ahora es relacionarlo con la cuestión de, ah, cómo está afectando, o cómo garantiza la seguridad del propio proyecto. Entonces, dentro del ejemplo también menciona número de matrícula, dirección de sitio web, etc. Ya cada quien, le voy a repetir, de acuerdo al tipo, podría ser la forma en cómo pueda, a lo mejor, tenerlo y al menos ocuparlo dentro de su propio sistema. Esa es la cuestión de identificar, ¿no? Entonces, creo que en el término consiste en que, por ejemplo, cuando ustedes, y en la cuestión de educación también dice, cuando mencionan, por ejemplo, el alumno identificará la diferencia entre un concepto, por ejemplo, de seguridad informática, seguridad de, este, información. Y entonces dirían, ah, suena igual o suena lo mismo. Uno corresponde a un sistema completo y el otro corresponde a un software en particular. Ok, pero dentro del concepto que les menciono es que ustedes puedan hacer esa identificación como tal. Si lo vemos en otro concepto, pues también tendríamos que, a lo mejor, si lo vemos en casa, pues también podríamos decir, por ejemplo, decimos, ¿en casa tenemos seguridad? Sí. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar o nadie puede entrar y salir de los que no vivan ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando alguien quisiera entrar a nuestra casa, necesitamos pedirle una identificación, ¿no? En cuestión de, dirían ustedes, ah, ok. Por ejemplo, ¿no? Haciendo así como que la referencia, llega una persona, toca la casa, este, sin abrir la puerta, la persona se tiene que identificar de cierta manera, ¿sale? ¿Cómo podrían ser? Muchas veces, ¿quién es? Soy yo, ¿no? Entonces, en esa parte no, no puede ser. Me explico, ¿qué tendría que darme como identificación? Por ejemplo, según ustedes, un nombre, ok. ¿Qué otro podría ser? Algún servicio que está haciendo. Algún servicio que está haciendo, por ejemplo, ok, soy el gas, soy el gas, el panadero, etcétera, pero ahí ya tendría que, a lo mejor, tener otro tipo de cuestión, entonces ya estaría rompiendo. Si yo abro y me dice, soy el panadero, entonces así como que estaría rompiendo la cuestión del protocolo de seguridad. No sería correcto. Decía ya José María su IFE, su credencial. Álvaro decía un código secreto, ¿ok? A lo mejor, ¿cierto? ¿A qué empresa o organización pertenece? Es algo que técnicamente me va a servir. Ah, soy de Telemex, soy de Isis, soy de Cablemas, etcétera, etcétera. Entonces, si hay cuestiones a lo mejor que debemos de contemplar y si lo vemos en un propio sistema, pues ustedes dirían, ah, este, a lo mejor la parte del identificador tal cual, o un color electrónico también que podría ser ocupado, etcétera. De ahí viene la cuestión del otro concepto que va relacionado. O sea, van relacionados y también van para que ustedes los puedan diferenciar. La autenticación o autentificación significa, técnicamente, en la cuestión del término, dirían, identificar a una persona, identificar a quién, este, quién es, o al menos algo que pueda relacionar lo que decía su compañero hace un momento. La cuestión de una contraseña, ¿no? Si estamos, por ejemplo, hablando de la parte de casa, decimos, ok, está cerrada la puerta, estoy preguntando quién es y me contesta, ah, soy Juan, o soy Pedro, o soy Luis, dentro del término, ok, ya está. Pero podemos mencionar, hay muchos Pedros, hay muchos Luis, hay muchos Ángel. Entonces, dentro de esta parte le decimos, ok, le implementamos una contraseña. Y entonces, en esa cuestión de contraseña, decimos, ok, solamente va a ser alguna cuestión que pueda ser, cierto, Ángel, entonces, puede ser alguna, alguna cuestión, una palabra clave que solamente ustedes puedan, este, conocer, ¿no? De hecho, dentro del término, ustedes muchas veces han observado que hay sitios o páginas de internet donde ustedes entran y dicen, por ejemplo, o en alguna cuestión les pregunta, ¿cuál es, para recuperar tu contraseña, dice, este, quién escribe el nombre de, de tu profesor herido, o escribe a lo mejor el nombre de tu mascota, o escribe el nombre de tu pareja, etcétera, etcétera, o algo por el estilo? Dice, ahí, bueno, ahí son, son las cuestiones a lo mejor que también deberíamos de, de contemplar, Francisco. Lo que menciona, porque dice, el reconocimiento de voz. De hecho, en la cuestión del término, cuando nosotros decimos, ok, soy, soy Juan, dentro del término, nosotros, si estamos del otro lado de la puerta, ya, con la voz, ya lo identificamos de cierta manera, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto la identificación como la autenticación son, van de la mano y van complementando lo que sería, lo que sería todo el proceso de la parte de la seguridad. Y hay diferentes tipos dentro del ejemplo. Decía, de conocimiento, lo que solo conocemos nosotros, contraseña PIN, ¿qué significa PIN? Siempre decimos, hay que poner un PIN, 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 en la cuestión del nombre, ¿dónde está Patricio? Patricio usa muchos pines en Mac, creo. Es este, la variación en inglés para número de identificación personal. Excelente, muy bien, ya lo escribí, Edwin. Muy bien, gracias, Alexis, Patricio y Edwin. Entonces, significa que solamente lo tendría que saber esa persona en particular. De lo que tenemos, dice, un dispositivo móvil, una tarjeta inteligente, una llave. Y en la cuestión de llave, técnicamente, también, ¿no? Hasta en la cuestión de los propios automóviles en la actualidad, pues ya traen la cuestión del reconocimiento a través de eso. En la cuestión de las llaves, a lo mejor, inteligentes, de cierta manera. Junto con la cuestión de los parámetros biométricos, que en este caso son de propiedad. Dice, huellas digitales, voz, retina. Y entonces, dentro del, en sus aplicaciones, pues tendríamos que a lo mejor también contemplar que en algún momento ya no van a ser prácticamente las usuarios y contraseñas. Tendríamos que implementar otro elemento, que podría ser un número personal. Podría ser, este, no recuerdo si eran ustedes los de reconocimiento facial. Este, pero podría ser otro, otro tipo de, de elemento de autentificación que se pueda establecer. ¿Qué es lo que se busca que ustedes puedan implementar dentro de su propia aplicación? Entonces, para eso ustedes ya deberían, bueno, en el término ya deberíamos a lo mejor comenzar a, a planificar cómo sería la cuestión de, de su propio proyecto. O a lo mejor dirían ustedes que, ah, voy a mejorarlo, pero pues en la cuestión de mejora tendría que ser bastante, bastante, este, bastante, bastante, este, distinto para la validación. Pero les decía, tratar de contemplar algún elemento de este tipo. En la cuestión, por ejemplo, de autenticación con móvil, decíamos. Este, en la cuestión de la voz, pues también. Y, y por ejemplo, si lo vemos en la cuestión, a lo mejor de un, de un ejemplo de, de, del banco. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, a la cuestión del banco, ¿qué significa? A lo mejor muchas veces les piden un número de tarjeta, o su número de tarjeta, o su número de cuenta. Les piden un número personal. Les piden, a lo mejor, un reconocimiento también por voz, donde ustedes graban un audio, donde automáticamente se hace toda la cuestión de la comparación, de la propia comparación. Y si le vamos a la cuestión del software, ok, los plugins o los, o los diferentes, este, frameworks que nos puedan ayudar para poder implementar una cuestión de, ¿no? Que en su computadora ustedes puedan dictarle o decirle el, el password y pueda ser reconocido, ¿no? Entonces, ahí va a jugar la cuestión a lo mejor de cómo implementarlo y va, va a jugar la cuestión de, de, de que funcione, ¿no? Porque a lo mejor cualquiera puede decir, este, este, soy Ángel, soy Ángel y, y lo pueda reconocer el propio sistema, ¿no? Entonces, esa cuestión de validación es lo que también tendría que estar, comenzar a, a implementarse. Tenemos lectores de código, bueno, igual no nos estamos viendo, pero pues a lo mejor código de, de barras, este, su, uno de sus compañeros, uno de sus compañeros, utilizaban la cuestión de las tarjetas, este, de las tarjetas con banda magnética, que no son tan caras, creo, pero pues tampoco para que las compren, o sea, pero pues ahí tendrían un lector de tarjetas, necesitarían un lector de tarjetas también como, como tal en el tipo de, de autenticación que se pueda establecer, ¿no? Pero pues creo que hay bastantes a lo mejor elementos que es donde viene la cuestión de la creatividad de cada equipo, el poder de implementar un, algún tipo de estos que se pueda, este, mostrar o que se pueda demostrar dentro del funcionamiento de su proyecto, ¿ok? Y de ahí viene otro concepto, bueno, les digo, en la cuestión de parámetros biológicos, pues hay un montón, ¿no? Y el más común es la cuestión de huellas digitales. ¿Alguien sabe cuánto cuesta a lo mejor un apartito ese lector de huella digital? O no sé, bueno, anteriormente, hace, ¿qué será? 10 años, habían laptops que traían una cuestión de, de lector de huella digital. No sé si alguien tenga algún tipo de, de estos. No sé por qué, bueno, las, las Toshiba, las marcas Toshiba traían este, esta cuestión. Dice Ángel que está entre 600 y 700 pesos, ¿no? Igual, al menos para identificar como la, la cuestión del propio funcionamiento. Pues si no, lo vamos a ver de, de otra manera, pero pues para que también ustedes lo puedan comprender. ¿Ok? Y por último está la cuestión a lo mejor de autorización, que técnicamente viene la cuestión del, del acceso a un sistema en particular. O sea, ya sabemos, ya identificamos quién es, ya podemos comprobar, este, Alice dice, mi lápiz, ¿de veras, Alice? ¿Qué marca es tu, tu lápiz? Tengo una Huawei y tiene, pues la enciendo con la huella digital y la toma. Ok, una Huawei, wow. Yo quería una, bueno, todavía, hasta que se daña la mía. Este, para tener todo el concepto de, para tener teléfono, tener este reloj y tener laptop y toda la sincronización bastante padre, ¿no? Pues normalmente me ha salido bastante bien, la verdad. Está apagada y, pues, si dejo, o sea, si aprieto bien el botón de encendido, este, pues prende y se desbloquea automáticamente. Ok. Bueno, entonces ahí en la cuestión de tu equipo, con quien trabajes, ya pueden trabajar con la cuestión de huella para su programa. Eso sería bastante barbio, ya lo tienes, ¿no? Entonces serviría observar algún software que se encargue de poder reconocerlo, para traerlo dentro de, este. Entonces les decía, en la cuestión de la autorización ya los llamas son los permisos y va en función también de los permisos y eso también, eso creo que ya lo han manejado. Y acá en la cuestión de los permisos también es importante recalcarle la parte de la base de datos. Me acuerdo y siempre lo veíamos en la cuestión de las tablas, siempre decíamos, ah, las tablas tienen un número que identifica qué es lo que va a hacer el usuario en la propia tabla. Pero también creo que habría que resaltar la cuestión de la importancia de ocuparlo en la propia base de datos. Es decir, que en la base de datos como tal, en la cuestión a lo mejor del permiso que se pueda asignar. Acuérdense, generalmente trabajamos con root, pero hay otros permisos que ya dan mucho más cuestiones de seguridad en la parte de los accesos. Entonces ahí sería otra cuestión, porque técnicamente estamos entrando en la base de datos, estamos dándole el permiso y por lo tanto pues también podríamos manipularlo ahí, ¿no? Entonces sería otra cuestión práctica que podría implementarse para resaltar la cuestión de mayor seguridad que se pueda tener. La parte de la autorización técnicamente es así como que el derecho que se puede tener una persona o el derecho que puede darle un sistema a una persona para poder realizar una acción dentro de lo que podría ser un sistema. Generalmente, pues aquí existe un superadministrador, ¿no? Alguien diría a un nivel Dios dentro de las aplicaciones porque puede hacer de todo. Puede hacer modificaciones del propio sistema. A lo mejor quizás a un backend o alguna otra parte, pero no directamente a la base de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa cuestión está llamada para ser manipulado dentro de. Entonces tenemos, por ejemplo, tres tipos. Dice el control de acceso selectivo, que es prácticamente la ecuación del acceso a la información y la realización de las acciones que se puedan tener. Entonces, ¿qué significa? Que prácticamente se lo podemos dar a un grupo específico de personas. Dentro del CIE, por ejemplo, ustedes pueden observar que está la parte a lo mejor de alumnos. Y la otra cuestión podría ser, por lo tanto, alumnos, profesores, administrativos y hasta los de nuevo ingreso, me parece. Gención de credenciales. Las acciones de usuarios están reguladas por los niveles de acceso o la posición de los usuarios. En la cuestión también, bueno, dirían ustedes, es a lo mejor algo similar. Bueno, el primero está quizás enfocado a la parte simplemente de usuarios. Y en la cuestión, ¿hasta dónde puede llegar? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor no puede pasar de la primera pantalla o de la segunda pantalla y entrar acciones dentro de, ¿sale? Y eso va pegado con la cuestión, a lo mejor, del rol. ¿Cuál es la cuestión de los roles? Va en función también, que podrías llamarlo como una especie de combinación, pero va enfocado también en la cuestión de un periodo de tiempo de acceso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, y aquí viene a resaltar la cuestión de las sesiones dentro de las acciones. Que muchas veces simplemente con, ah, ya se autentificó, ya entró y ya automáticamente puede hacer lo que consideren de acuerdo al control y a la credencial establecida. Pero, pues, también debemos de tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en la cuestión de la sesión no se mata la sesión en algún momento, pues la aplicación siempre va a estar accediendo y siempre va a estar ocupando un recurso. Y eso también forma parte, a lo mejor, de la seguridad. Y sobre todo en la cuestión de las APKs que desarrollan, que en algún momento no le colocan un botón de cerrado o un botón de salir o una cuestión de cierre de sesión para descargarlo y esté ocupando memoria en la cuestión de sus propias, este, del propio uso de lo que sería su propio teléfono. Entonces, son diferentes cuestiones. En la parte de autorización ya vendría siendo, por ejemplo, en el del banco que les mencionaba, pues ya cuando nosotros a lo mejor hablamos al banco, nos contestan, nos dicen, nos solicitan un número de indicación. Podría ser nuestro nombre, podría ser, a lo mejor, nuestro número de contrato, etcétera, etcétera. O sea, ya la cuestión ya de autenticación, ok, ahora necesito que me diga su nombre, necesito que me dicte su nombre. Y en la cuestión de autorización, hasta donde el cajero a lo mejor puede realizar una transacción. Entonces, de ahí viene todo el concepto de poder juntar los tres elementos que ustedes puedan contemplar dentro de lo que podrían ser sus propias aplicaciones. Si lo vemos a lo mejor en la cuestión de un sitio de internet, identificación, el registro de la ecuación de los usuarios y los diferentes campos que puedan establecer. Y ahí tienen que ser campos clave que ustedes puedan también contemplar. Es decir, si yo sé que mi aplicación está recabando información, puedo analizar cuáles pueden ser los campos clave que me puedan servir para poder obtener más información con base a ello. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que está prácticamente colocando nombre, usuario, nombre, apodo, fecha de nacimiento, etcétera, en la cuestión de fecha de nacimiento, solamente con capturar eso, automáticamente yo ya tengo otra tabla, por decirlo así, que puede ser otra tabla a lo mejor temporal, donde técnicamente yo ya sé cuál es la edad, a lo mejor, de todas las personas que se registraron. Porque solamente capturó la fecha de nacimiento, hice un cálculo, tengo la edad, y automáticamente, si la propia aplicación lo permite, necesito una especie de correo electrónico solamente para los mayores de edad. Ya corté, ya hice una lista completa, y ya prácticamente envié el correo que necesitaba a las personas que son interesadas, o al menos a las personas que me interese que le pueda llegar el correo electrónico. Entonces, ya hice toda una cuestión de proceso, simplemente con el dato que se pudo capturar. Entonces, la cuestión de la autenticación, dentro de un sitio web, usar nombre de usuario y contraseña, y ahí viene la cuestión donde podemos, o donde se podrían a lo mejor implementar otros elementos ya mucho más potentes, o mucho más llamativos en la cuestión de su propia aplicación. Cierto, podrían ser, a lo mejor alguien podría colocar un captcha de numeritos, pero pues también tienen un aspecto, tienen una cuestión a lo mejor de identificación, en la parte a lo mejor quizás de Google, en la parte a lo mejor de las imágenes, entonces serían a lo mejor otras cuestiones a lo mejor que serían implementadas para poder mejorar y mostrar la cuestión de una propia seguridad dentro de las aplicaciones que ustedes puedan vender. Y la autenticación, pues técnicamente los recursos que pueden ser ocupados por el usuario, a quien se le da el acceso, va en función del acceso que se tiene en un lugar específico dentro de su sistema y lo que puede, pues también realizar. A grande rasgo son los tres términos que también deberíamos de contemplar dentro de un sistema de seguridad de una aplicación o de una aplicación, bueno, prácticamente de la aplicación que ustedes tendrán que, pues también trabajar, ¿vale? Entonces es así como que, bueno, alguna pregunta está aquí en esta cuestión para que les comenten también la cuestión de su actividad, a lo mejor que vamos a tenerla. La actividad es bastante sencilla, es solamente una infografía, infografía en cuestión, por ejemplo, de lo que voy a mostrar ahora. ¿Vale? Claro, sí. O una aplicación cualquiera, Álvaro. Bueno, que vaya en función de resolver algo también. Esta parte ya está. Bueno, entonces les decía, la siguiente actividad consiste en realizar una infografía en cuestión, por ejemplo, de algo que se llama, bueno, sabemos que existe una organización internacional que se encarga de establecer diferentes estándares o diferentes formas para poder regular las cosas que se hacen, pues sobre internet y las cosas que se hacen, sobre todo en la cuestión de tecnología, en la parte, tanto de hardware como en la cuestión de hardware, pues va a la parte, a lo mejor, de las redes de computadoras y en la cuestión de software, las normas que se pueden... pueden garantizar el buen funcionamiento de un sistema, la calidad del sistema y sobre todo ahorita vamos a ver la cuestión de la calidad, bueno, perdón, de la seguridad de la propia información. Es decir, hay alguien que se encarga de regular y la tarea consiste en investigar cuáles serían, les voy a mostrar algunos que pueden servirles y de ahí hacer la representación dentro de lo que podría ser una infografía. Era una presentación, pero que es más sencillo para ustedes, al menos tratar de contemplar el texto, leerlo un poquito y tratar de analizarlo para saberlo representar dentro de la propia infografía. Eso creo que sería más sencillo para poder comprenderlo y que en algún momento ustedes digan, ok, sí, sí estoy a lo mejor cumpliéndolo o sí estoy llevándolo a la práctica, que es pues también uno de los objetivos principales de esta materia, que ustedes contemplen dónde está o dónde lo estoy aplicando, porque muchas veces dirían, pues solamente estoy a lo mejor escuchando al maestro y ya, entonces creo que es importante que ustedes puedan contemplar dónde puede ser aplicado y que existe alguna norma de cierta manera internacional que se encarga de poderlo hacer. Entonces, todo lo que hemos manejado y lo hemos platicado creo que va también en función de que la información tiene que ser manipulada y la información tiene que ser pero aunque los sistemas deben generar una información y esa información es la cuestión del propio resguardo que se le tiene que dar a las cosas para para poder a lo mejor templar qué elementos se pueden tener. Solo la 27.000 de manera general. Ahorita voy a poner los puntos Patricio, ¿sale? Solo quiero contemplar esto que está rapidísimo solamente para que puedan contemplar bueno, para que puedan contemplar y considerar que existe un ciclo a lo mejor completo que existe a lo mejor una cuestión a lo mejor donde lo que ustedes desarrollen pues de cierta manera debe cumplir estos puntos generarlo propiciar a lo mejor buenos días Alexis una cuestión a lo mejor de de dato almacenarlo también etcétera porque también muchas veces si no lo almacena pues al menos lo debe generar hace un momento les decía la cuestión a lo mejor de un sistema que identifique la idea de las personas automáticamente para enviarles un correo pues ¿qué significa? de cierta manera ya no lo guardé a lo mejor lo hice a lo mejor de manera temporal a lo mejor solamente de la base de datos y ya técnicamente ya obtuve el data pero ya desapareció entonces pues también o sea si no lo genera pero si no lo almacena pues al menos lo debe generar y es parte de un proceso de la misma información que se tiene o sea todo lo que se está manejando es lo que se tiene que tener como resguardo de los datos ¿no? porque acuérdense siempre siempre va a ser que la información va a ser lo más importante que las empresas y ustedes pues puedan contemplar dentro este de la parte de lo que tengo que resguardar a lo mejor como tal de hecho hay otro concepto que se llaman activos dentro de las empresas y activos dentro de la propia del propio software y eso también lo tenemos que aprender a identificar más adelante será un pequeño ejercicio donde ustedes tendrán que ponerlo en práctica en un caso que les voy a plantear dice en la cuestión del término dice gestión de la información y es dice la información que adquiere un negocio en su operación le permite tomar decisiones y así mejorar su desempeño eso creo que también lo hemos visto en la parte de calidad de la información en la cuestión de diseño de sistemas etcétera porque hay diferentes tipos de sistemas ¿se acuerdan? hay sistemas que se encargan prácticamente de hacer esto y eso lo vamos vemos más en función de los sistemas ERP no sé si llevará una materia de sistemas operativos compiladoras intérpretes una materia a lo mejor de sistemas operativos donde a lo mejor podrían haber visto otros tipos de sistemas como tal o desarrollado un sistema no sé cómo lo hayan planteado pero pues al menos contemplar que existen a lo mejor varios tipos de entonces no, no, no conmigo porque si no ya hubiesen desarrollado otros sistemas yo solamente les mostré la parte de instalar los servidores pero hay otros sistemas por ejemplo otra materia una materia que puede ser como plataforma de sistemas donde ustedes ya interactúan de manera general y observar a lo mejor cómo es parte de su manejo pero les decía en la cuestión del tipo de sistema en su clasificación podría ser diferencial ¿no? entonces los ERP me parece que también platicamos en algún momento de ese tipo y los CRM también los platicamos y ya llegamos a ello entonces en el bueno en resumen decía que la información es lo que les va a permitir a las diferentes empresas decidir qué hacer ¿no? entonces ¿qué significa? que puedo gestionar todos los datos que se puedan tener puedo gestionar lo que se puede hacer dentro de la propia empresa y lo puedo hacer también dentro de lo que podría hacer este a través del uso de lo que podría ser las diferentes tecnologías que se puedan establecer ¿no? entonces ¿qué significa? hablando de tecnología no solamente está hablando de un propio sistema operativo o de una de una este de un software en particular ¿no? entonces está hablando de manera general de lo que se puede establecer ¿no? si tengo un sistema para la entrada y salida un sistema por ejemplo para contabilidad un sistema para recursos humanos un sistema por ejemplo para la capacitación un sistema para realizar a lo mejor las transacciones dentro de la empresa todos los sistemas en conjunto y obviamente conectados o interlazados pues van a formar de cierta manera la propia el propio sistema de información ya más completo ¿no? y de cierta manera ¿cómo lo cómo voy a identificar que existen sistemas de información cuando yo contemplo que en una empresa existen cuestiones de forma repetitiva que van a servir o que al menos puedo considerar que se pueden automatizar ¿me explico? entonces en este punto quiero recalcar la cuestión donde ustedes tienen que poner si nosotros o al menos en la cuestión de ok están estudiando la subcución de ingeniería entonces parte de ello también está en la cuestión de la propuesta hay que contemplar una propuesta donde yo pueda decir ok puedo automatizar esta situación o este proceso dentro de la empresa y es donde ya viene la cuestión de lo manejo donde ustedes señalan cuáles serían los procesos que quieren mejorar ¿no? alguien por ahí decía quiero a lo mejor este no una venta por internet un comercio electrónico